Una macrooperación antiterrorista en Bélgica se salda con 12 personas detenidas, todas ellas sospechosas de querer cometer atentados en el país. Las redadas se han producido en Bruselas y también ha habido registros en las regiones de Balonia y Flandes. Uno de los detenidos este viernes por la noche es trabajador en el aeropuerto de Zaventén y según medios belgas podría ser amigo de la infancia de Jalit Elbar Kragwi, uno de los terroristas de los ataques del pasado marzo en la capital belga. El país se encuentra en riesgo inminente de atentado. Una treintena de personalidades se encuentran bajo protección especial desde el viernes por amenazas, entre ellas cuatro ministros y el primer ministro, Charles Michel. Hemos considerado teniendo en cuenta las indicaciones del centro de crisis que debemos mantener los eventos y quiero recordar aquí lo que he dicho muchas veces, que queremos vivir de forma normal. Vivamos con normalidad, la situación está bajo control. El trabajo de los investigadores funciona, ya habéis visto que los registros que hemos realizado han facilitado que los funcionarios judiciales puedan llevar a cabo su trabajo en la lucha contra el terrorismo, previniendo atentados. Según una cadena de televisión belga, uno de los objetivos de los ataques eran los actos organizados para ver el partido de este sábado entre Bélgica e Irlanda. El ataque no se preparaba en Francia, donde se juega el partido, pero sí en Bélgica. Las medidas de seguridad en torno al Euro 2016 son especialmente fuertes esta edición.